Mira, nosotros como instituto llevamos aproximadamente 700 incidencias, son casos, momentos históricos, así lo llama la corte, momentos históricos donde víctimas han sido, perdón, donde las personas han sido víctimas de esos crímenes, ¿no? Dentro de esas incidencias estamos llevando ahora asesinatos, porque me han entrado casos, yo no llevaba asesinatos, pero siempre me dediqué a la detención, tortura y violencia sexual, pero ahora llevo algunos casos de asesinatos, pero sobre todo torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y desaparición forzada temporal. Estos casos, los expedientes que ha presentado Casla, que son testimonios de sus víctimas, apoyados en testimonios de exfuncionarios de inteligencia, exfuncionarios de la Fuerza Armada, que además colaboran conmigo para decirle a la corte cómo funciona esa cadena de mando, porque para la corte es muy importante saber esa inducción, ¿no? Cómo funciona esa inducción. Este, es uno de esos, de esos, junto con otras organizaciones y otras personas que han sido denunciantes, y los seis estados partes que además denunciaron apoyando el informe de la Secretaría General de la OEA y del alto comisionado anterior, ¿no? Hay que decir que ese trabajo ha sido muy importante porque ese impulso de esos seis países ha servido para otras cosas, ¿no? Incluso para pedirle tiempos al fiscal nuevo sobre qué ha sucedido, cómo va, o sea, ha sido muy importante la vigilancia de esos seis estados partes, ¿no? O por lo menos cinco, porque ya uno que fue a Argentina dijo que no, que como que está separado de eso con el nuevo gobierno, ¿no? Este, ha sido muy importante eso porque cuando tú le demuestras a ellos que esas víctimas, incluso hoy en día, algunas siguen presas, siguen detenidas, hasta la semana pasada seguían siendo víctimas de tortura, Tú le dices a la corte, esto, a pesar de que ustedes han abierto una investigación, sigue sucediendo, no ha parado, no ha parado el maltrato, no ha parado la persecución, no ha parado la intimidación. Diosdado Cabello, este miércoles, mostró, no sé si ustedes vieron la reseña, mostró en su programa unos carteles que dice se busca de siete periodistas. Los fue mostrando uno por uno y lo ponía, se busca, se busca, se busca, se busca. Eso es persecución, persecución sistemática contra los periodistas, por ejemplo, que informan, que los denuncian, ¿no? No sé, no sé, yo creo que la indignación en muchos, cuando yo recibo ese tipo de casos, cuando yo le veo la cara a la víctima, cuando tú le ves la cara a un joven que te está contando llorando cómo lo violaron, no se te olvide. Es decir, él está acudiendo a ti porque en Venezuela nunca tuvo justicia y no la va a tener, porque sus victimarios están sueltos, porque sus victimarios van a su casa y lo intimidan todavía y le dicen mucho cuidado con lo que dice o con tu denuncia. Entonces, cuando él acude a ti y te narra lo que vivió y que tiene que vivir el resto de su vida con el horror que vivió, lo que a mí me mueve es la indignación. La indignación de que esa víctima el día de mañana pueda tener paz y la paz no la va a conseguir si no tiene justicia, si no ve a sus victimarios presos, investigados presos con justicia. Entonces, yo me debo a ellos, yo me debo a esas personas que me han dedicado con valor, con valentía, porque hay que ver, denunciar en Venezuela y presentarse en los tribunales y contar lo que les ha pasado, a pesar de que tienen a los verdugos al lado. El caso de los militares, por ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes el caso de, por ejemplo, de Acostarévalo, el militar que asesinaron con torturas, o el caso de los comandantes que han torturado terriblemente generales a los que han incluso tratado de violar, los ponen a comer en el piso, generales, yo no les estoy hablando de personal medio, les estoy hablando de generales, coroneles, que los han desnudado, que los han metido en la nevera, que los han metido en el cuartico de la muñeca, que los han guindado, los han asfixiado, y los van y los presentan en los tribunales, y al lado los llevan y les ponen a los torturadores. Torturadores que en el camino le han dicho, cuida con lo que dices, porque te va a ir peor. Entonces, víctimas, civiles, militares, mujeres, yo tengo testimonio de niños desde los 13 años hasta los 70 años de edad que han sido torturados. Yo tengo testimonio de un señor de 67 años que fue violado, violado, un señor de 70 años. Entonces, me mueve la indignación y la justicia, eso es lo que me mueve. Yo quiero que en mi país, el día que regrese el Estado de Derecho y volvamos a pensar en democracia, haya verdadera justicia. Porque sin verdadera justicia no va a haber paz. Es decir, nosotros no podemos pasar la página para tratar de llegar a unas, ponganle ustedes posibles elecciones, para tratar de buscar salidas, si no hay una verdadera justicia. Gracias. 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 Gracias.